Recuerden darle like, share y suscribirse, gracias. En este video estaremos haciendo un moro. ¿Qué es un moro? Arroz con habichuela guisado. Aquí en pantalla están los ingredientes que necesitarás para hacer esta receta, así que acompáñame a realizarlo. ¡Comencemos! Para esta receta lo primero que vamos a estar sacando es nuestro arroz. El arroz que yo utilizo es arroz grano largo. Si usted utiliza otra clase de grano, no hay problema con eso. Yo he hecho lo que es el arroz dentro de mi recipiente verde, que tiene unos hoyitos para que me facilite el proceso de lavarlo. Yo hago bastante arroz, ya que este arroz es para mi familia. En esta receta necesitaremos lo que es orégano, sofrito, recaíto, las habichuelas de tu preferencia. Yo lo voy a estar haciendo con habichuelas negras. Comentaré los restantes de los ingredientes según vayamos. Ahora en nuestro cardero, vamos a aprender nuestro cardero y vamos a permitir que se seque el exceso de agua. Vamos a echarle lo que es un poco de aceite y ahora vamos a ensamblar lo que son nuestros ingredientes. Vamos a estar añadiendo lo que es sofrito. Este sofrito es rojo de la marca Goya. Es rojo porque tiene tomate, pasta de tomate, así que no necesitamos añadirle adicional. También vamos a estar utilizando orégano. El orégano es en hojitas, es seco, no es orégano natural o que esté fresco, es seco. Vamos a estar colocando lo que es sazón completo. Sazón completo me encanta para todo porque es completo, tiene de todo y no tengo que preocuparme por ingredientes que se me olviden. Vamos a estar utilizando dos cubitos snort o sazón bouillon o como usted lo conozca puede ser cubito molido también, lo que usted tenga en casa. A esto también se le va a estar añadiendo lo que es un sobrecito de achote. ¿Para qué es el achote? El achote es para que le dé ese colorcito que necesitamos en nuestro guisado. Recuerden una cosita, la bichuela que yo voy a estar utilizando es negra pero usted puede utilizar la bichuela que le dé su corazón porque recuerden que a mí me gustan una pero a usted puede ser que le gusten otra. Aquí estoy yo añadiendo lo que es una cucharadita de recaíto porque el recaíto es muy importante. El recaíto yo lo terminé echando lo último porque se me olvidó ponerlo pero sí le añadí el recaíto. Ahí le añadí lo que es una cucharada de sofrito de un sofrito que yo realizo en mi casa. Si usted quiere saber la receta del sofrito déjenmelo saber en los comentarios para yo hacerlo. Aquí le estoy añadiendo lo que es un ajo molido también el ajo lo realizo, es ajo con cilantro y otras cositas que si desea ver eso también lo podemos hacer. Recuerden que esto es para aprender juntos. Si tienes alguna recomendación, algún comentario, algo que me puedas decir que yo pueda mejorar o que ustedes se ven en el canal déjenmelo saber en los comentarios. Aquí estamos abiertos para críticas constructivas. Ahora vamos a estar echando lo que es el ajo. El ajo en polvo para nuestro guiso es muy importante. El ajo no tiene sal así que no se preocupe que ese ajo solamente es molido no tiene sal. Le voy a estar añadiendo lo que son las habichuelas negras. Pero ustedes no saben, en este moro o arroz guisado con habichuelas le voy a estar añadiendo un truquito que me encanta a mí que aprendí en la tierra de Samana, República Dominicana donde todo se hace con coco. Me encanta el arroz con coco. Le digo que me encanta porque obviamente lo incorporo en casi todos mis platos, trato de tener un poquito de coco. Lo que vamos a estar haciendo es colocando una lata de lo que es leche de coco. A las personas que le tienen miedo al coco o no le gusta el coco, evadan este paso. No lo hagan. Pero a mí me gusta lo que hace lo que es la leche de coco. Le da ese saborcito único. Y también no es tan fuerte. Porque hay personas que dicen, coco, algo chocante. No, si ustedes supieran que el coco se le siente pero no es como que está impactando totalmente el plato de que sea demasiado coco que empodere lo que es el plato. No, es un coco bastante sutil. Se siente un poco, pero no es una cosa que sea demasiado. Aquí estamos ya moviendo nuestro caldero con lo que es la leche de coco, la bichuera, todos los ingredientes que echamos. Y vamos a permitir que llegue a un hervido o que esté así burbujeando. Luego que esté así burbujeando vamos a incorporar nuestro arroz. Ya el arroz está lavado. Ya lo pasé por ese proceso. Si no sabes lavar arroz, puedes mirar mi video de arroz blanco que ahí te enseño. Y vamos a colocarlo en nuestro caldero. Vamos a menearlo, el caldero, para permitir que todos sus ingredientes se incorporen. Recuerden, la leche de coco es opcional. Si no la quieres añadir, no la tienes que añadir. Y también recuerden, siempre probar según vaya el proceso de cocción. Aquí estoy yo moviendo el caldero. Otro truquito. No tapo el caldero. No permito que el caldero se tape hasta que yo sienta que el arroz está un poquito seco. Un poquito seco es que tenga agüita, pero que no esté totalmente seco, que se vean los granitos. Porque con el arroz grano largo, el agua es muy importante. Si lo cocemos con poquita agua, el arroz queda graneado, pero queda duro. Y si tú eres como yo o como mi familia, que llevamos comida a otros sitios, a los trabajos, a los parques, pues necesitamos que ese arroz se pueda calentar en el microondas y sin ponerse duro. Pues entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos con un poquito más de agua del usual para que ese arroz se cosa bien y no se nos vuelva duro cuando tengamos que calentarlo en el microondas. Ya aquí, si ustedes se fijan, el arroz está seco. Pero no está seco de que se le vean los granitos, está seco que tiene un poquito de agua todavía. En este momento, luego de mover todo lo que es el residuo que se pega a nuestro cardero abajo, pues entonces vamos a tapar el arroz. Vamos a bajar el fuego a fuego lento y lo dejamos ahí de 20 a 25 minutos. Pero antes de dejarlo por el tiempo de cocción, ya cuando nuestro arroz esté así, que esté un poquito seco, vamos a mover lo que es el arroz. ¿Para qué? Para permitir que ese arroz pueda tener una cocción uniforme. Y siempre me gusta ponerlo todo en el medio para que se vea bonito al ojo. No queremos ese arroz regado en todo el caldero porque se ve feo. Ahora tapamos lo que es nuestro arroz y le permitimos un tiempo de cocción de 20 a 25 minutos. Si se fijan, mira cómo está ese arroz. Graneadito, pero está bien cocido. Cuando yo le digo graneadito, le digo sueltecito, que no está empatado o no está como amogoyado. A veces uno cocina arroz con mucha agua y el arroz se le vuelve como arroz de sushi. No sé si le ha pasado como pastoso. Eso no lo queremos. Queremos un arroz graneado. Esa tapita de aceite que ustedes ven que yo le eché al arroz es para darle ese brillito, para darle ese colorcito lindo, para sacarle lo que es esa esencia. Cuando usted le echa un chino de aceite a lo que es el arroz, usted permite que ese arroz se vea brillosito, que se vea lindo al ojo. También el aceite permite que se pegue el concón o el pegado, como usted lo conozca, que son los residuos que se quedan en nuestro caldero abajo. Y eso es riquísimo con salsa, con habichuela, con lo que sea. Así que es muy importante que deje que el aceite se cosa por lo menos 5 a 10 minutos más, para que ese aceite crea esa consistencia abajo del caldero como concón. Ahora, ya terminé mi arroz. Ya lo serví aquí con unas pechugas a la plancha, con cebollada. Y este es mi plato final. Yo espero que este plato les haya gustado, que lo puedan compartir con sus seres queridos y familiares. Recuerden siempre darle like, share, suscribirse y darle a la campanita. Gracias por acompañarme en esta receta y hasta la próxima.